hola bienvenidos a mi canal una vez más te voy a mostrar una rica receta esta vez va a ser un postre dulce de mango como le llamo yo en algunos lugares le llaman mango en almíbar o le llaman mango dulce o mango en conserva esta fruta hoy está de temporada si a ustedes les gusta el mango esta receta les va a gustar ya que es fácil práctica de hacer además de tener muy poquitos ingredientes ya verán que esta receta les va a gustar bueno para esta cacerola yo utilicé seis mangos de este tamaño este es el mango que ahorita está de temporada así que lo único que voy a hacer es quitarle la cáscara y partirlo en trozos de tu preferencia como a ti te guste puedes usarlo nada más quitar los costados en cuatro partes y ponerlo así o picarlo más chiquito yo lo hice de esta forma ya está pelado el mango ahora lo voy a poner lo voy a acomodar en mi cacerola para ponerlo a poseer para ponerlo a que se impregne de los sabores de los ingredientes que le vamos a poner a nuestro dulce de mango bueno yo aquí lo estoy acomodando esta receta es muy sencilla la quise poner en youtube porque varios de mis amistades les ha gustado pero dicen que no saben cómo hacerlo porque según son recetas de la abuela que no saben en la familia pero en realidad es muy fácil de hacer ok yo ya tengo aquí el mango le voy a poner canela unas rajas de canela si usted considera que la canela se la quiere poner en polvo lo puede hacer yo no sé en qué consista pero hay veces o hay ocasiones que dependen las marcas que compren la canela viene muy fuerte o impregna muy fuerte su comida su alimento con el que lo va a preparar este yo por si no impregna muy fuerte le pongo bastante canela también utilizo estas estrellitas de anís estas estrellitas de anís son muy fuertes también pero ayudan a que agarre ese sabor tan rico del mango así que yo nada más voy a utilizar dos y también voy a utilizar piloncillo yo no le voy a poner azúcar porque no me gusta tan dulce este mango valga la redundancia pero si usted considera que el sabor de uno una pieza de piloncillo no es suficiente o no es lo dulce que usted quiere pues puede ponerle o más piloncillo o más azúcar pero yo esta ocasión solo le voy a poner una porque a mí se me hace lo suficientemente dulce con uno aparte que no lleva tanta azúcar por aquello de la dieta bueno yo lo voy a poner aquí no lo voy a picar podría hacerlo pero no lo voy a hacer porque conforme vaya hirviendo el vapor lo va a ir desintegrando lo voy a poner a fuego lento voy a ponerle también agua en esta cacerola le voy a poner hasta la mitad de agua y lo voy a tapar y lo voy a poner a fuego lento para que nuestra agua al diluirse el piloncillo y al cocerse bien este mango agarre una textura medio suave medio como si fuera miel no entre más mielecita queda el agua la forma del agua que nos está hirviendo más sabroso va a quedar nuestro mango así que yo los invito a que hagan este postre yo sé que las personas que les gusta esta fruta de mango les va a gustar esta conserva este mango en almíbar o dulce de mango como le llamo yo bueno esto ya tiene unos pocos de minutos hirviendo como pueden mirar el piloncillo ya se desintegró el agua que le pusimos ya agarro color por el piloncillo la canela y el anís el mango ya está a punto de cocción se podría decir pero lo que queremos ahora es que el agüita se convierta en miel entonces vamos a dejarlo que sigue hirviendo el agua se está evaporando va a ir reduciendo y va a tomar esa textura como una mielecita bueno ya quedó listo nuestro dulce de mango mango en conserva o mango en almíbar como le llaman algunas otras personas quiero agregar que el mango en sí la fruta quedó suavecita quiero decirles que el líquido quedó una miel ligeramente espesa también que quedó impregnado ligeramente esos sabores que dan la canela con el anís así que atrévanse a hacer este postre yo sé que a sus familias les va a gustar y también agregar en que se suscriban al canal no les den miedo suscribirse no cuesta nada y que pongan un like si este vídeo les gusta no y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina